Pero bueno, es una decisión muy personal. Todo le iba bien a Messi en Francia, pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? La prolongación de Messi es una connerie. ¿Qué se ha comentado sobre el futuro de Messi que ha sorprendido a todos? Es que en plus, en términos de imagen, es lo que envía a Messi. Bueno chicos, a pesar del buen rendimiento de Messi desde la vuelta del Mundial, incluso podríamos decir desde el principio de temporada en el Paris Saint-Germain, incluso viendo las últimas críticas que había en la prensa francesa, críticas positivas a Leo Messi, ha sorprendido algo que ha salido a los medios de comunicación en las últimas horas respecto al futuro de la pulga en el Paris Saint-Germain. Hablamos de Jérôme Rotten, exjugador del club parisino, que no se ha cortado y ha comentado el error que según él sería renovar a Messi. Pero ojo como lo ha dicho y en qué términos. Vamos a ver en tres partes lo que ha dicho este exjugador. Dice en números, La renovación de Messi es una tontería. Gestionar a los tres es complicado, por Messi, Neymar y Mbappé, por la masa salarial y ya hemos visto que en el PSG hay un bloqueo por el fair play financiero, porque la masa salarial se ha disparado. Tienes la oportunidad de recuperar una cantidad importante de dinero, porque el salario de Messi es muy elevado. Esto podrá permitirte fichar y mejorar tu plantilla. Por todo esto es una muy mala idea de renovar a Messi, pero no se quedó aquí Jérôme Rotten. Si no había suficiente con esto, añadió lo siguiente en términos de imagen y de lo que refleja. No entendería por qué Leo Messi querría prolongar su aventura. No hace ningún esfuerzo por poner al equipo en primer lugar. No quiere dar las gracias a la afición. Baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso en la celebración de sus goles se corea su nombre y nunca tiene un gesto bonito hacia la afición para agradecérselo. Entonces él no quiere implicarse en eso. Es una falsa buena idea. Increíble como pone en duda la profesionalidad de Leo Messi, pero si no había suficiente con esta segunda parte de sus declaraciones. Acabamos con la tercera. La prórroga de Messi es una mierda ya de números. Manejar a los tres es complicado. Después está la masa salarial. Y vimos que el PSG está atascado con el juego limpio financiero porque la masa salarial se ha disparado. Ahí tienes la oportunidad de recuperar una gran suma de dinero porque el salario de Messi te puede permitir reclutar y mejorar tu plantilla. Por todo esto es una muy mala idea extender a Leo Messi. Y ya para acabar vamos con otro palo en este caso Mbappé y es que crecen las sospechas sobre el francés por la lesión que está padeciendo y desde el Bayern de Múnich, que es el club al que se va a enfrentar el PSG en octavos de final de la Champions League, no se creen para nada que vaya a ausentarse del partido el crack de Bondi y ojo a las declaraciones del entrenador alemán Julian Nagelsmann que ha comentado lo siguiente. No creo que Mbappé sea baja. En realidad es vago lo que se dice al respecto en internet. Me preparo como que va a jugar. ¡Gracias!